hola bienvenidos mi nombre eso es mario marín y soy product manager en especie componente en este vídeo vamos a tratar de aclarar o explicar el concepto de un producto mínimo viable que es un producto mínimo viable pues para empezar a comentar lo que es un producto mínimo viable tenemos que hacer referencia al concepto lean startup es uno de los conceptos básicos que se recogen en la metodología lean startup lo que tratamos es de adaptar nuestro producto que vamos a sacar que cumple una serie de características y soluciona una serie de problemas o necesidades al usuario adaptar ese producto al mercado realmente lo que la dificultad está en sacar al mercado una versión del producto que el cliente esté dispuesto a pagar en esto se basa o sea es el mínimo de funcionalidades que debería de tener mi producto y que el cliente está dispuesto a pagar en el sentido de pagar como hoy estaría dispuesto a usar a poner una cantidad de dinero o a usarlo un tiempo determinado en este sentido el lean startup nos permite un marco de trabajo para llevar a cabo productos mínimos viable cuáles son las claves de este concepto mínimo viable pues primero que sea mínimo me parece que el concepto ya es obvio de por sí pero el que el producto sea mínimo implica una dificultad porque que el mínimo para el cliente las personas tratamos de definir un mínimo pero para cada uno de nosotros el mínimo es diferente con lo cual tendremos que tratar de descubrir cuál es ese mínimo porque para mí el mínimo puede ser si estamos en un blog que este blog se pueda escribir y comentar incluso valorar un post de un blog pero para otra persona un mínimo puede ser que se pueda leer sin más entonces hay que definir muy bien cuál es ese mínimo la segunda parte también parece que sea obvia mínimo viable quiere decir viable después que funcione por lo menos que funcione y que sea útil y eso pues también tiene su complejidad y luego el mínimo viable debe permitirnos no sacar el producto y que ese sea mi producto estrella el objetivo de mi primer mínimo viable no es vender el mínimo viable al mejor precio es que me permita aprender que me permita ponerlo en el mercado que el usuario lo use y que pueda recoger ese feedback para en siguientes iteraciones conseguir el producto perfecto cuál es cuál es cuál es uno de los de los puntos de partida que debo perseguir interactuar con mi cliente ¿por qué? porque cuando antes interactúe con él antes sabré lo que lo que mi cliente necesita es así voy a poner un producto lo antes posible con las funcionalidades mínimas para que mi cliente pueda empezar a toquetearlo pueda empezar a probarlo puede empezar a descubrirlo y de ahí extraer unas ideas clave con el que evolucionar y al final adaptarlo a sus necesidades dejo aquí esta diapositiva donde el libro de Eric Rice reconoce o sea, explica muy bien este proceso y el proceso básicamente se mide en tres pasos crea, mide y aprende primero identifica a tu cliente que vamos a ir estudia tu campo y conoce a tu competencia con esos tres pasos lo que tiene es que crear un producto mínimo con la mínima funcionalidad lo más rápido que te lleve lo que más rápido tengas a mano hoy en el día en el mercado hay muchas muchas herramientas que te permiten construir una página web para vender tu producto de manera muy rápida te permiten hacer test poner un botón en un sitio ponerlo en otro poner una imagen probar con diferentes tipos de imagen para ver que las necesidades del cliente una vez que tienes creado ese producto mínimo medirlo obtener una serie de datos aprender de esos datos y volver a iterar sobre ese producto en esto básicamente se traduce en Lean Startup y el objetivo es conseguir productos mínimos viables que el cliente al final sea el que te vaya diciendo el que te vaya guiando a tu producto final ejemplos de estos los tenemos en Zappos o Dropbox que hizo Zappos en su día Zappos cuando empezó no sabía que sabía que se quería dedicar a vender zapatos pero no sabía cómo de manera que y no sabía si iba a funcionar en el negocio que es lo más gracioso entonces ¿qué hizo Zappos? hizo Zappos cogió montó una web le hacía fotos por la calle a zapatos que él veía los puso en una web y cuando el cliente le pensaba a comprar iba corriendo a la tienda los compraba y entonces se los enviaba ¿qué hizo Zappos? pues validó su negocio validó que la gente quería comprar zapatos a través de una página web más adelante en futuras iteraciones seguramente ese proceso de ir corriendo a la tienda a comprarlo y enviarlo lo puedo automatizar puedo colocar una agencia de envío mejor puedo hacer pedidos directamente a la agencia de envío pero en ese momento decidió para validar su idea Dropbox pasó algo igual el producto de Dropbox no sé si lo conocéis pero para los que no conozcan es que almacenamiento en la nube bueno desarrollar eso es costoso técnicamente muy costoso ¿qué hizo Dropbox? Dropbox antes de tener el producto antes de empezar a codificar o escribir alguna línea básicamente lo que hizo fue poner vídeos de presentación hacer un prototipo que simulaba lo mismo pero que no funcionaba y lo puso a disposición del cliente midió el número de clics midió con encuestas lo que interesaba a la gente y cuando tuvo claro que efectivamente el producto lo demandaba y lo necesitaba la gente entonces desarrolló el sistema para poder tener almacenamiento en la nube de esto se trata al final el mínimo viable producto con funcionalidad mínima que ponga a disposición del cliente no con el objetivo de que me compre mi producto sino con el objetivo de aprender ese mínimo viable que me ayude a iterar sobre él y al final llegar al producto adaptado al cliente lo que se llama Product Market Fit que es el producto que se adapta al mercado hasta aquí este vídeo sobre ¿qué es un Product Owner? espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars ¡Gracias!